Nos encontramos ya aquí en la ciudad de Ontario, fíjense en Huerta del Valle, donde precisamente va a ser el evento y de aquí más adelante les vamos a enseñar dónde es que lo van a realizar, pero ahorita nos encontramos aquí justamente en estos bellos jardines, donde la gente, no sé si la cámara me puede perseguir por acá, donde las personas nos pueden apreciar, pueden venir aquí y alquilar estos espacios, miren qué grandes están y sembrar, estos se alquilan más o menos por 30 dólares al año, fíjense. Y ustedes pueden todo esto sembrarlo, recogerlo, más adelante vamos a tener una entrevista ya con la mera mera de aquí para que nos diga cómo es que funciona esto, pero es 100% orgánico. La ciudad de Ontario ayuda con estos lotes para que las personas puedan venir y los niños y todo. Acá justamente nos encontramos con uno, vamos a hablar con uno de ellos que aquí tiene su jardín y no sabemos si él trabaja aquí o qué es lo que hace. Justamente aquí nos encontramos. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Hola, ¿cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Me llamo Arturo. Arturo, dime, aquí nosotros estamos visitando aquí Huerta del Valle. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Nada más yo estaba quitando hierba para mantener mi espacio limpio y pues es el espacio compartido, es un espacio comunitario de los miembros de Huerta del Valle. Nada más estoy aquí ayudándolo, limpiando su espacio y pues cosechando unos rábanos. Este es un naba, este es un... Son rábanos blancos. Rábanos blancos. ¿Esto no es un nabo? No, pero similar, pero se llama daikan. Se usa mucho en la comida china o japonés, sí. Pero son muy saludables. Se puede comer la raíz y la hoja y todo orgánico, bueno, sí. Dime, o sea que aquí no usan pesticidas. ¿Cómo es que mantienen las verduras, los vegetales aquí? Sí, pues buena pregunta. Todos los miembros tienen derecho a conseguir composta que hacemos aquí mismo. Hacemos composta fertilizante orgánica que está hecha de desechos de comida que recogemos diario de las tiendas. Hay mucho desecho y es muy triste verlo, pero lo volvemos a algo útil como tierra. Cuando hablamos de desecho de comida, ¿qué tipo de desecho ustedes usan? Por ejemplo, vamos a las tiendas y tiran manzanas, rábanos, tiran lechuga, tiran hierbas, todo que no se vende, lo tiran diario. Y recogemos como 800 libras diario, lo traemos aquí, lo mezclamos con tierra, con wood chips, con estiércol y lo dejamos pudrir seis meses. Luego se vuelve como tierra muy fértil y lo echamos a los espacios. Todos los compañeros aquí pueden tener composta para mantener la fertilidad y todo bueno en su espacio. Y así tenemos buena producción. Es como un compañero aquí sembró lechuga, todo de temporada lechuga de como cinco variedades. Me comentaba cinco variedades de lechuga para hacer ensaladas ricas. Y yo veo como cebolla, habas, hierbas, rábanos, brócoli. Tiene todo. Uno puede tener poquito de todo. Bueno, como verán, él tiene bastante desenvoltura en la comunicación y todo. Y tenemos muchas cosas pendientes. Dime, ¿cómo fue que te nace en la agricultura? Porque tras cámaras estábamos hablando un poquito de tu carrera. Cuéntanos en ciencia y quién eres. Ok, pues soy originalmente de Nueva York y la ciudad. Y pues en la ciudad no se encuentra mucho la agricultura, ¿verdad? Pues sí tenemos que comer y hay mucha gente que tiene que comer, pero no se encuentra la tierra. Y pues me interesó de dónde vino la comida y cómo se hace. Y aprendí como mucho para decir que el sistema alimentario no está sano. Y luego nosotros comiendo de ese sistema tampoco somos sanos. Porque pues contaminamos la tierra, el agua, los trabajadores están trabajando muchísimo, arduamente, pero sin recibir buenos sueldos. Entonces tiene que haber otra manera de alimentarnos. Entonces me interesé en buscar la alternativa y encontré jardines comunitarios. Jardines comunitarios. Dime, pero ¿tú siempre has estudiado esto o has estudiado otras cosas? La verdad es que estudié biología, pero siempre como un hobby hice esto y trabajaba en Nueva Orleans, como en una organización trabajaba, como la organización enfocaba en arreglar la comunidad después del huracán Katrina, para traer como oportunidades para la gente. Hicieron jardines también para crear oportunidades económicas, de salud, de convivir para la gente ahí, para reclamar, como refuertelecer sus comunidades. Entonces pues me animé mucho el poder de tocar la tierra, de volver a la tierra y juntar gente con un plan o una misión única de trabajar en unión y trabajar la tierra juntos para alimentar nuestras comunidades, nosotros mismos hacerlo. Porque así podemos ver una justicia alimenticia y una justicia en general, donde no estamos contaminando, donde estamos alimentando de una buena manera. Y pues así es, es tan bonita como no hay nada malo aquí, es todo como bonito. Y trabajamos siempre, es difícil trabajar, siempre hay que buscar estrategias, cómo relacionar con la gente, cómo traerlos, animarlos. Pero tenemos muy buenos líderes, entre todo la comunidad que ha hecho ese trabajo aquí. Y lo que yo veo es que entre más amor y vida que ponemos, más que sacamos de la tierra. Cuéntame, por ejemplo, ahorita, aquí tenemos un rábano, decimos, ¿qué tanto puede crecer este rábano? ¿Cómo de tamaño? Esos son, pueden crecer grandes, como pueden crecer hasta así, y gruesos. Pero también las plantas a veces son mejor tiernos. Y a veces no encontramos lo tierno en las tiendas. Las tiendas siempre tienen como de retirado. A veces, lo que hemos encontrado de los desechos, que los desechos a punto de tirarse, ya llevan como tres semanas fuera de la tierra, viajando hasta las tiendas. Entonces ya han perdido todos sus nutrientes, todos sus valores. Entonces aquí podemos cosechar diario. Este se puede dejar a crecer grande y luego, pues, sí. Mira, acá justamente nos tiraron un cebollazo. No sé si es para nosotros o para los otros. Bien bonito este cebolla. Miren, miren esta cebollita de rabo, que le llaman aquí, lista para una carnita asada. Pero este es un cebollón. Este es, ¿cómo llegan? ¿Cualquiera pensaría que aquí esto tiene, si fueran aves o animales, diríamos que tienen hormonas? ¿Qué crecieron tanto? ¿Cómo es que llegan a este tamaño? Porque siempre vemos unas cebollitas chiquitas. Sí, pues, dos cosas yo diría. Como uno, el cuidar. Que la gente esté echándole ganas, echándole amor, hablando a sus plantas, escuchando qué ocupa planta, qué necesita, en qué le ayudo. Como si fueran nuestros compañeros. Y son, porque nos alimentan y luego ayudamos a que ellos crezcan. Y la composta, vuelvo a repetir, la composta es primordial para tener un jardín sostenible que puede existir por años y años y años. Y enfocamos en esto, en mantener un sistema sostenible que podemos ver creciendo sin dañar a la tierra, sino como añadir cada año más a la tierra para que la tierra nos cuide cada año más. Dime, explícame, ¿aquí qué tenemos sembrado? A ver si la cámara, aquí, ¿qué tenemos? Ok, lo que yo veo aquí es un surco de rábanos, rábanos de estos, daikán. Luego tenemos una lechuga, es verde, luego una lechuga rojo. Y rojo y verde tiene diferentes nutrientes, diferentes calidades para alimentar y ayudarnos. Entonces, es bueno comer el arcuitis, dicen. Comer de todos los colores, rábanos, comer repollos morrados, verdes, comer lechugas de diferentes colores. Un poco más tenemos otra lechuga y después tenemos, se me parece, parecen como color greens, que es una verdura similar a las acelgas. Y allá tiene habas y tiene su cebolla también. Dime, las personas que vienen aquí, ustedes, y rentan un espacio como este, ustedes, vamos a decir, vengo yo, que con la justa no sé ni regar una planta, ¿me educan, me enseñan a mantener un jardín orgánico? A veces la gente piensa mal en comunidades, por ejemplo, de bajos recursos. Pero lo que hemos visto es, las comunidades de bajos recursos siempre tienen conocimiento, tienen recursos adentro. Y la misma gente aquí tiene muchísimo conocimiento de la agricultura. Han trabajado por años en cortar, en plantar, en sus pueblos de origen. Han trabajado en la siembra. Entonces, entre nosotros hay todo lo que necesitaríamos. Como entre nosotros, por medios de preguntar a su compañero, a su vecino, podemos aprender. Y si venga una persona, unas personas vinieron, por ejemplo, del DF, de la ciudad, como yo, no sabiendo nada de cómo sembrar, de cómo cosechar, nada. Pero queriendo aprender. Y con este estado de ánimo, queriendo aprender, uno puede encontrar mucha ayuda dentro de la comunidad misma. La gente aquí tiene muchísimo conocimiento, recursos. Y así, nos educamos entre nosotros. Ok. Entonces, sí los ayudan aquí a la comunidad, entre todos los que vienen aquí, se ayudan, se dan una mano. Dime, ¿qué tiempo demora? Vamos a decir, yo decidí sembrar un rábano. ¿En qué tiempo lo puedo cosechar? Ok. Los rábanos son los buenos, son como 30 días. Es un mes para cosechar. Y la hoja, se puede comer como ensalada, esa en 15 días. Son plantas que se puede plantar y en 15 días tendrá como que comer. Y es bueno tener como un tipo de rotación, para que siempre tenga que comer, plantar la mitad de su lechuga una semana, la otra mitad la otra semana. Como tener un espacio entre cada siembra, para que la cosecha vaya igual, con espacio, para que tenga siempre. Una planta como de jitomate o de chile, tarda más, como un mes, mes y media, como para comenzar a producir. Pero luego produciendo, puede producir por meses y meses y mucho. Oye, pero dime, pero no todas las plantas se le pueden comer las hojas, ¿no? No, por ejemplo, los chiles, es solamente el fruto. El chile, el chile, el chile, no se van a comer las plantas, así que... No, claro que no es... ¿Y es veneno? Ah, poquito, como no es, pues te duele el estómago, no es bueno. Sí, pero como este se puede comer todo, como repollo, hasta las hojas grandes se puede comer, las acelgas puede comer todo, la lechuga, todo, pero como melón, tiene que comer solamente el melón. Pero, por ejemplo, a mí me gusta la calabaza. La calabaza, pues nos acostumbramos a comer la mera como calabaza, pero adentro que lleva, pues que tiene, semilla. La semilla también se puede dorar o hornear y comer, pero también mucha gente no sabe, o pues a mi parte no sabía hasta que llegar aquí, aprender de la misma gente, del conocimiento de todos, que se puede comer el flor. La flor también se puede rellenar, capear, o crudo, o como sea, también la hoja se puede comer. ¡Wow! O sea, todas las hojas, bueno, ya nos dijeron que la hoja es chile, ¿no? La pregunta es esto, ¿este es un mito o una realidad? Hay mucha gente que dice, vamos a lavar las verduras, las hojas, con agua de cloro, porque tienen bichos, insectos, que son, ¿eso es verdad o no es necesario? Yo digo que es necesario cuidar sus plantas, de una manera u otra. Tenemos que preguntar, cuando echamos cloro, echamos alguna química, luego, ¿dónde va esa química? Va a la tierra, va al agua. No, pero después que la sacamos y la lavamos y la vamos a comer. Oh, antes de comer, ok, ok. Pues yo no haría eso, uno puede usar igual el vinagre. El vinagre no es veneno, como el cloro. El vinagre es ácido, tiene su pH como bajo de 5 o algo así, y mata todo, pero es saludable, no nos daña a nosotros. Tenemos que pensar, ok, si estamos echando algo, luego comiendo, ingiriéndolo, ¿dónde va? ¿Cómo nos va a afectar? Qué buen punto de vista, porque ya sabemos que a todo lo que... Las verduras le echamos vinagre y con eso estamos previniendo cualquier tipo de... Podemos decir enfermedades o algo que nos pueda caer mal en cuestión de bichos, ¿no? Porque siempre en la tierra hay ciertos bichos. Dime, ¿qué es lo más raro que hay aquí en este jardín? Como planta, pues tenemos como... Para mí, algo nuevo es como los nopales. No teníamos nopales en Nueva York, ni comíamos nada. Entonces yo aprendí mucho de la gente aquí, cómo comer nopales. ¿Acá tenemos nopales o no? Allá tenemos como un buen área de nopal. Y tenemos la caña, tampoco en Nueva York la caña. Como la gente aquí, la caña es normal, pero para mí, nuevayorquino, la caña, wow, qué interesante. Y tenemos como, ¿qué? Acachofa, como... y varios árboles de guayaba, de manzana, como... Lo que más demora en cosechar, ¿qué planta es? ¿En cosechar, en sacar la cosecha? Como mi favor. No, lo que más demora. Oh, como... Yo diría como la... como es la rúgula, que es una lechuga, pero difícil en cosechar ya. Ya si se haya echado como su flor y todo, las hojas aún se pueden cosechar, pero difícil para cosechar. Y hacer libras, como te vendemos a veces en libras, vendemos aquí para apoyarnos como mismos. Y para sacar una libra de eso es batalla. Pero, pero... No, pero todo es como... Tengo que apreciar todo. Si hay... si hay cosecha, tengo que apreciar. Dile, y acá nosotros atrás estamos viendo, precisamente, ahí están preparando un terreno para el sembrío. ¿Qué es lo que hacen ahí? A ver, vamos a ver si es que... ¿Me puedes explicar aquí qué hacen? No sé si la cámara me puede seguir sin que se caiga. ¿Qué están haciendo ellos aquí? Sí, pues, la verdad, a mí me gustaría que los compañeros de aquí explican, porque ellos, como los trabajadores ahorita, que explican un poquito lo que están haciendo, por favor, sí. Eugenio, mira, ya que tenemos a ti, Eugenio, ¿usted es trabajador de aquí o usted tiene su lote o cuál es su función? El mío es ese, ese que está ahí. Pero ahorita estamos preparando a la señora Vanessa un pedacito para empezar a sembrar. O sea que si, vamos a decir, nosotros decidimos si yo quiero un lotecito, este lote, ¿qué medidas tiene? Este tiene 10 por 20 cuadrados. Entonces, ya alquilé mi lote, entonces, como yo no sé nada de nada de tierra, de nada de nada, entonces, entre todos aquí se juntan y se dan una mano y le están enseñando a sembrar a ella, ¿no? Para ayudarle a la señora a sembrar, van a hacer de cinco pies, de cilantro y lo demás, lo que ella vaya queriendo, que vaya queriendo ella. ¿Qué ponen la semilla aquí y cuál es el proceso? Sí, ahorita vamos a, estamos preparando primero la tierra, vamos a empezar a hacer el surquito para poder sembrar. Ay, qué bonito, es como un mundo aparte, algo, ¿y usted ya tenía experiencia en sembrillos o no? No, yo todavía no, yo tengo apenas seis meses que entré aquí. Ah, pero ya tiene, ¿esta cebolla salió de su jardín? Esa, esa, no, esa todavía no sale del mío, pero ya menos sale de lo mío. Ah, míralo, ¿este no es el, usted sale más grande? No, el mío va a salir, va a salir más, va a salir más poquito más pequeña. Uy, 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 bueno, ¿eso en qué consiste? Bueno, eso consiste porque, bueno, uno le echa más ganas a regar y el otro menos, porque menos trabaja. Qué increíble, al más ocioso no le nace nada aquí, o sea, que más trabajador. El que tiene, yo creo que, aquí, si tú riegas, saca, si no riegas, no vas a sacar nada. Qué, qué bonito que... Así es el trabajo, si no trabajas, no vas a sacar. Dime, ya el jardín lo empecé aquí. Ya lo empezamos. ¿Qué tiempo me demora en tener un buen jardín? Ya, así ya... Ya en eso, bueno, principamos de acá, tiene como seis meses, o como tres a cuatro meses. Ah, porque empezamos en noviembre, en octubre, tiene octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos en febrero. Bueno, la verdad que esto es algo interesante, es un reporte muy bonito, porque se convive, se aprende y se goza. Y es más, uno se alimenta muy bien, así que vamos a seguir viendo ahorita, más adelante, a ver si entrevistamos a la directora por acá, seguimos viendo. Miren, esto, le soy sincero en decirle, hasta se respira un aire, será porque tengo esta cebollota por primera vez. Esta cebolla la voy a llevar al récord Guinness, porque es la cebolla más grande que tengo, y así que con esta vamos a hacer el, ¿cuándo? El 11 de abril nuestra carne asada, y los invito para que vengan el 11 de abril acá, porque también esto va a estar excelente. No solamente se trata de un evento, se trata de aprender, podemos llamar, culturizarnos, pero más que todo, el propósito es único, sabernos alimentar, que ese es el problema que estamos teniendo la mayoría de los seres humanos. Miren, yo estoy haciendo este reporte, estoy que me sumo, por el que no me verme tan gordo, ¿por qué? Porque no me alimento muy bien, así que, no, de vez en cuando ya voy a comenzar, aquí tengo cebolla como para un mes, así que vamos a seguir viendo aquí, vamos a ver si entrevistamos a la directora y vamos a preguntarle aquí, ¿ya encontramos a la directora o no? Ya lo he encontrado, aquí está, no se vaya a tropezar. Aquí nos encontramos precisamente con María, que fue la persona indicada que nos invitó a compartir este EDEN, le podemos decir, porque es algo tan bonito compartir con la naturaleza. Mira, en la ciudad de Ontario, rodeado de tanto edificio, nos encontramos con un territorio muy bonito y más que todo, muy saludable. Háblanos un poquito María, gracias por invitarnos acá a estar en tu jardín, en tu huerta del valle, como le llaman ellos, ok, de invitarnos acá a nosotros con las cámaras. Para mí es un placer, Carlos, tenerlos como invitados y ser las personas que nos ayuden a organizar nuestro segundo aniversario. Esto, como tú lo has dicho, es un EDEN, una gran bendición que tenemos la mayoría de los residentes de Ontario. Muchas personas no conocen de esta maravilla, pero en sí para mí es una gran bendición ser parte de esta organización. Me cabe de orgullo ser una de las fundadoras de la organización y créeme que me siento muy afortunada. Qué bien, igualmente nosotros, porque la verdad que la obra que están haciendo o en cuánto se rentan estos terrenos, déjame, corrígeme, de repente estoy equivocado, ayer hablábamos, son 30 dólares al año por un pedazo de tierra. Estás en lo cierto, son 30 dólares por año y no podemos decir pagar, porque es solamente una donación para nuestra organización. Y no porque no tengas esos 30 dólares se te niegue la oportunidad de tomar un espacio. El espacio es abierto para toda la comunidad. No hay ni sexo, ni color, ni raza, ni identidad. Todo al público es bienvenido. Y efectivamente, como tú dijiste, son 30 dólares por año. Ahorita tenemos la gran bendición de que esta organización fue apoyada por la ciudad de Ontario y Kaiser Permanente. Y trabajamos muy junto con Pitzer College. Es uno de nuestros primeros patrocinadores, porque por medio de ello nació Huerta del Valle. En el 2010, soy una promotora de práctica en español y tuve los estudiantes que cursaban 2010-2011, graduaban en 2011 y ellos basaban su tesis en jardines comunitarios. Fue ahí que me interesó el jardín comunitario y es la oportunidad que he tomado, la ventaja más que nada. Palabra que debemos aprender y que la vamos a seguir más continuamente es jardines comunitarios. Es lo que vamos a aprender y a reproducir todo esto, porque la verdad es algo tangible, algo tocable por todos nosotros, que no necesitamos tener. Miren, la inversión es casi cero. Estamos hablando de 30 dólares al año, eso quiere decir menos de un dólar por mes, un centavo, lo que estamos hablando. Bueno, sí lo llevamos matemáticamente, pero el resultado es bonito, es grande, porque puede venir la familia con sus niños. Fíjense, un contacto directo con la naturaleza cerca de casa de ustedes, increíble. Miren, miren la gran sorpresa que yo estoy aquí. Hoy vengo de hacer un reportaje y vengo acá y me encuentro con la naturaleza. Mira, nunca pensé encontrar semejante cebollota. Entonces, y grandes amigos, ¿y aquí qué tienes? ¿Yerba santa para la garganta, güey? No, como estabas diciendo, las cebollas para la carne asada quise complementar con un rico cilantro. Un rico cilantro de las tiendas, completamente orgánico, ya que la tienda convencional nunca recibes este aroma tan rica como lo que estamos hablando. Sí, la verdad, la verdad que aquí nos vamos a acercar aquí, que nos están dando. ¿Mienes? El, ah. Sí, es. Y este es el ramo de novia. Miren, aquí tenemos nuestro ramo verde. Entonces, pero la verdad el olor de que uno entra aquí, se siente ese olor a vegetales, a cilantro, a cebollines. Entonces, es algo muy bonito, así que los invitamos aquí a Huerta del Valle y los que quieren mayor información pueden llamar. ¿A qué teléfono? Al área 909-509-2996. Mire, nosotros ya que nos encontramos aquí, no todos los días tenemos esta oportunidad de compartir un jardín orgánico, así como a Huerta del Valle. Así que vamos a seguir caminando. ¿Qué tal, señora? Bueno, me dijiste que se andaba por aquí la directora que es, ¿existe aquí una directora? ¿A sus órdenes? O en Mari, no, porque nosotros estábamos pensando que él dijo que iba a venir. No, nuestra directora y organizadora y todas tenemos aquí con Mari. Mi posición es la directora, mi posición es... Mari, ¿cómo fue que te nació todo esto de organizar todo esto? Bueno, mi motor a seguir fue mi hijo. Cuando los chicos estaban basando su tesis en jardines comunitarios, yo estaba pasando por el proceso de que mi hijo estaba siendo diagnosticado con ADHD, que por sus siglos en español es deficiencia de atención e imperatividad. Y muchas mamás conocemos que nuestros hijos son imperativos y decimos, bueno, a mí muchos años me tuvieron también engañada, diciendo, es la edad, es porque es un varón, y es porque... Pero en realidad mi hijo tenía un problema. Y cuando el psiquiatra me recomendó que para ayudar un poco más a mi hijo a que tuviera enfoque académico, era darle lo orgánico. Entonces tratamos de buscarle haciendas orgánicas, que para empezar no están como a la vuelta de la casa, tiene uno que recorrer millas para llegar a una tienda orgánica. En segundo, dos, tres productos, cuatro, y ya son 65, 70 dólares. La verdad no está al alcance de nuestras manos, entonces cuando los chicos me estaban hablando de jardines comunitarios, me dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿con qué se come? Explícame un poquito. Y ya me empezaron a explicar, me llamó tanto la atención, que aquí me ves, de empezar de cero a tener 62 familias, a tener tres acres y medio de terreno, a tener relaciones tan fuertes como la ciudad que nos apoya, como Kaiser Permanente que nos apoya económicamente, como Pitzer College que contamos con bastante apoyo. Nuestros productos ahorita que apenas iniciamos a sacar productos son vendidos a Pitzer College, precisamente ellos nos apoyan comprando nuestros productos. Es más, déjame decirte que, mira, como reportero yo estoy sorprendido y aquí puedo usar la palabra anonadado, porque no solamente es lo que haces aquí, sino lo que le das a la salud, a los seres humanos, lo que nace exactamente de jardines comunitarios, los logros que tiene, porque trabajar con todo esto orgánico realmente es increíble. Algo tan cerca de casa, algo tan simple de lograrlo, algo tan sencillo, y no es nada caro, no estamos, creo que todo el daño en este mundo se trata de falta de información, por no decir ignorancia, ¿no crees tú? Sí, es uno de los factores más importantes, para mí, del 2010 que empiezan a hacer este proyecto a la fecha, para mí, créanme que es algo tan importante, me he realizado como madre, como persona, como amiga, viendo cómo tenemos solvencia económica, porque al no comprar nuestros productos estamos ahorrando, entonces esto es algo, aparte de saludable, estamos teniendo solvencia económica para nuestra comunidad, ¿por qué no a futuro tener trabajos para nuestra comunidad dentro de estas áreas? Entonces, estamos en una lucha del medio ambiente, de justicia ambiental, justicia alimenticia y justicia social, ¿no? Porque muchos, no podemos comprar comida tan cara, dentro de una economía bastante crítica, las personas que tenemos un salario mínimo, ¿verdad? Claro. Entonces, la verdad, es una gran bendición tener esto, porque estamos comiendo saludable, y no solamente los ricos comen saludable, también nosotros, que somos de bajos recursos, podemos hacerlos. Efectivamente, bueno, yo estoy siendo aquí testigo de una gran historia, yo me estoy dando cuenta, usted come los vegetales de aquí todos los días, me imagino, ¿no? Todos los días. Y todos los de aquí comen, me imagino, porque yo también voy a empezar a consumir aquí puro vegetal de acá. Me he dado cuenta de una cosa, todos se comunican muy bien, todos hablan y se explayan muy bien, miren lo importante lo que son los vegetales en los cerebros humanos, nadie me ha tartamudeado, todos vienen y se desenvuelven, hablan todos bien, yo me llevo un saco de cebollas y cilantro, la verdad que trabajo. No, y es verdad, es verdad, el mejor oxígeno para el cerebro, el cilantro, ¿por qué no hablar de ello? Que es uno de los reportes que vamos a hacer más adelante, es un gran desintoxicante. Hablar de los vegetales, la verdad es, mente sana en cuerpo sano, como dicen, o cuerpo sano y mente sana, como suene, pero aquí a comer vegetales todos. Y ojo, estamos hablando seriamente, porque estamos, y justamente los jardines comunitarios, que la palabra de hoy, lo que estamos aprendiendo el día de hoy, y los vamos a invitar acá más seguido para que vengan y visiten, o visiten su ciudad, donde ustedes están y averigüen dónde hay un jardín comunitario. Nosotros vamos a estar aquí precisamente también, gracias a Jardines Huertas del Valle, que nos ha invitado a estar aquí en su gran evento, que va a ser el 11 de abril, donde vamos a tener un bufé de artistas, y donde vamos a hablar precisamente de la importancia, porque esto no es un comercial, esto es una necesidad para la humanidad, porque toda la humanidad lo necesitamos, no puedo decir lo necesita, lo necesitamos por el bien de nosotros mismos. Nosotros vamos a continuar aquí en Huertas del Valle, disfrutando este jardín orgánico, aunque que está lleno de tesoros que los necesitamos. Así que no le muevas, no le cambies, porque vamos a seguir aquí con nuestra querida amiga María. Así que no le cambies. Y quiero agregar algo, que nuestra visión no nada más es que nos quedemos en Huerta del Valle, sino la visión para Huerta del Valle es que en cada milla haya un jardín comunitario, y que Huerta del Valle sea el paraguas de todos esos jardines comunitarios. Que nuestros granjeros sean managers de cada uno de nuestras siguientes devoluciones, en cada milla, desarrollo de un jardín comunitario. Efectivamente, y lo bonito y lo barato, lo práctico de obtener un jardín comunitario, o participar a un jardín comunitario. Así que es muy bonito, nosotros vamos a decir que llamen al teléfono, los que llegaron tarde, al teléfono es el que está en pantalla, ¿cuál es? El área 909-509-2996. Así que ya saben, no dejen de llamar, y nosotros vamos a continuar aquí viendo este famoso y hermoso jardín comunitario, porque es muy necesario que sepamos de él. Aquí tenemos el gusto. Melina. Melina, cuéntame Melina, te ves joven. Sí. Estás, ¿cuál es tu función aquí en este jardín orgánico? Ok. Entonces, yo trabajo para la ciudad de Ontario en un parque comunitario, y lo que yo hago es que traigo a los diferentes niños de los diferentes centros, niños de edades de 7 hasta 18 años, y los traigo aquí al jardín, ellos trabajan en el jardín, aprenden a plantar, y de lo que cultivemos, de lo que saquemos del jardín, ellos también aprenden a cómo cocinar con esas cosas, o también les enseño los beneficios de la comida orgánica y de comer ciertos vegetales y frutas y diferentes cosas. Claro, o sea, es muy importante involucrar a los niños para que ellos vayan, la importancia que es la comida orgánica, los vegetales orgánicos. Entonces, ¿de qué edad a qué edad les enseñas o los traen acá? Ahorita nos estamos enfocando en las edades de 7 a 12 años para que empiecen a tener hábitos más saludables de una edad más, ¿cómo se dice?, más temprana, que cuando ya están, hay que decir, como teens, que ya están impuestos a lo que están impuestos a comer, y así los niños más jóvenes absorben todo más rápido y tienen más, ¿cómo se dice?, y vienen aquí con más, no sé cómo explicarlo, son niños chicos, todo lo que miran nos hace felices. Claro, porque hay que entender también que mucha gente dice, escucha las palabras, pero no entiende cuál es el significado, porque dicen, oh, tienes que comer verdura orgánica. Le he pasado a una persona, me decía, no, esa de orgánicos, ¿de dónde habrán salido?, era porque no entendía el concepto o no conocía la diferencia de las palabras. ¿Cuál es la diferencia de la palabra orgánico y en qué se diferencia de las otras que venden en los supermercados? Entonces, orgánico es que lo crecemos sin ningún hormón o hormones o pesticidas, es todo natural, no tenemos nada que lo hace crecer más rápido o algo que no sea natural para nada. Entonces, todo lo que crecemos aquí, lo crecemos nosotros, nosotros sacamos las hierbas malas, quitamos y miramos como insectos, nomás los movemos, no traemos nada artificial para que mate, así todo es natural y sabe mucho más mejor y es mejor para el cuerpo. Claro, porque, o sea, no, la diferencia, como nos está explicando Melina, ¿Melina o no? Melisa, Melina, ¿ves? Melina es que acá lo orgánico no tiene nada de especial, más bien no tiene nada, está crecido por lo natural, o sea, eso quiere decir que no tiene pesticidas, no tiene químicos, que eso es exactamente lo que nos cae mal a nuestro organismo, o sea, los químicos, los pesticidas, que es lo que a nosotros nos enferma, nos genera los cáncer, entonces, era como cuando vivíamos en el pueblo, ok, comíamos lo que sembrábamos y no usábamos pesticidas, así que, qué interesante, dime, es una institución, ¿dónde se pueden comunicar con ustedes para, si quieren, un tipo de ayuda a tu organización? Somos diferentes parques, aquí en la ciudad de Ontario tenemos uno, dos, tenemos como cuatro parques para los niños y para los teenagers, nuestro parque está aquí en Ontario, la dirección es 1405 South Fern Avenue, nuestro número de teléfono es 909-395-2030, y ahí se puede comunicar con nosotros si los niños se involucran, y los traemos nosotros en Vénez, de allá a acá, como una o dos veces a la semana, para que vengan y aprendan y que cultiven diferentes cosas. O sea, que los niños que ustedes tienen también, es como un parque de recreación, que no solamente los traen a estos, sino eso es todos los días, ¿o? Ya, es todos los días, tenemos diferentes actividades, como Cooking Club, les enseñamos a cocinar, tenemos un Walking Club para que caminen, no más queremos que los niños se mantengan activos, que aprendan, también tenemos diferentes como fiestas, organizamos como eventos de Valentine's Day, de St. Patrick's Day, diferentes cosas así, no más para que tengan una parte donde ir después de escuela o cuando estén aburridos. Ok, y esto es de lunes a viernes, ¿no? Ya, de lunes a viernes. ¿Y la edad mínima es? Es de siete. De siete años a dieciocho, así que nosotros vamos a continuar aquí sacando información antes que se nos vaya el sol, y vamos a continuar aquí, así que no le muevas, no le cambies, porque seguimos aquí en tu programa, Reportando para el Valle. Bueno, nosotros ya hemos disfrutado este jardín comunitario, ya nos tenemos que retirar, la tarde nos está cayendo, es una tarde muy linda, la verdad que el haber estado aquí disfrutando en este jardín, es increíble, te saca del mundo de donde cual estamos, y estamos en medio de la ciudad de Ontario, pero miren, tienen casi como vuelvo a decir, un edén aquí, así que nosotros nos vamos a despedir de nuestro programa desde aquí, desde Jardín Huertas, así que los invitamos a que vengan a visitarlos, aquí está en la ciudad de Ontario, para más información, llámenlos en los teléfonos que están en pantalla, así que disfrutamos aquí, nosotros desde este gran, bello Jardín Huerta del Valle, así que no le cambies, y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!